Y de nuevo ya vuelve el show que le encanta Mírate en el espejo, saca la cuenta Está vacío y ahora no es cierta Tú me engañaste sin reflexión Nunca la luz fue tuya, nunca fue propia Fue tu reflejo, fuiste una copia Tú me robaste la inspiración Falsa Has usado llaves falsas Con las cuales pretendiste Abrir las puertas de la gloria Falsa Has usado llaves falsas De la suerte que sigiste Del calor que recibiste Todo quedó en tu memoria Yo sigo cantando para decir lo que siento Yo sigo soñando y tengo un piso en lamento Yo sigo acabando aunque un tercero va riendo Pero detrás De mi va quedando y yo la vida sufriendo La puerta de este momento no se abre con tu dinero Yo las abro cuando quiero Yo soy el del sentimiento Yo soy el del sentimiento Seguro que sí, sí, sí Aguántese a usted momento No trata de abrir la puerta Yo soy el del sentimiento La puerta del firmamento no se abre con tu dinero Yo las abro cuando quiero Yo soy el del sentimiento La puerta del firmamento no se abre con tu dinero La puerta del firmamento no se abre con tu dinero Yo las abro cuando quiero Yo soy el del sentimiento Que todo lo dijiste fingido Tarda te puedo ofrecer Tú no supiste aprovechar Por eso te abandoné Agua Agua ¡Sopra goza! La puerta del firmamento no se abre con tu dinero Yo las abro cuando quiero Yo las abro cuando quiero Yo soy el del sentimiento Yo las abro cuando quiero Yo las abro cuando quiero Yo soy el del sentimiento Y a ti te encanta Y mira como vengo pasando Defendiendo el sombrero La puerta del firmamento no se abre con tu dinero Yo las abro cuando quiero Yo soy el del sentimiento De esas cosas que usted tiene Yo tengo mi casa llena Tengo un tambor en la vena Y un cincón de la vena ¡Ey! ¡Pap! ¡Suave, nena! La puerta del firmamento no se abre con tu dinero Yo las abro cuando quiero Yo soy el del sentimiento El sentimiento para todos Los que están aquí Llegó el sonero del momento ¡Ay, mira que rico, nena! La puerta del firmamento no se abre con tu dinero Yo las abro cuando quiero Yo soy el del sentimiento Y para todos los soneros Y los timbalos del mundo Un saludo fraternal Con sentimiento profundo ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh! ¡Ahí la va! ¡Ahí la va! La puerta del firmamento no se abre con tu dinero Yo las abro cuando quiero, yo soy el del sentimiento Y mira como vengo, cantando este son bonito Yo se lo canto a esa gordita, porque tiene sentimiento Las puertas del firmamento, no se abren con tu dinero Yo las abro cuando quiero, yo soy el del sentimiento Y el pelón quedará, ay pero mira abrazarla Yo te lo llevo el sentimiento, que a ti te pone a bailar Y llevo el niño, romper Yo te lo llevo el sentimiento Sentimiento Es el que traigo, conciencia te voy a dar Sentimiento pa' que tú voces, sentimiento yo traigo pa' gozar Y mira como vengo, de Cuba traigo un sol Sentimiento, para que lo baile bonito Sentimiento, sentimiento Sentimiento, que rico estoy cantando Sentimiento, sentimiento Sentimiento, sentimiento Sentimiento, sentimiento Sentimiento, sentimiento Sentimiento